y hoy tengo excelentes noticias para algunos de ustedes tomando algunas medidas y cosiendo un poco vamos a poder solucionar algunos de los problemas en nuestra camisa mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes cómo solucionar dos problemas y un problemín y vamos a ir viendo paso a paso a qué me refiero con dos grandes problemas aquí tenemos uno un hombro que cae bastante con respecto al verdadero hombro hay personas que les gusta y hay personas que no y lo que vamos a hacer es subirlo en forma sencilla y que quede bien es la misma camisa pero sacada la foto en diferente horario tal vez pueden por eso ver otro color qué más vamos a hacer qué pasa cuando la camisa cierra pero tira mucho en algún sector por ejemplo aquí en la pancita y da esta sensación de que está chico y que está incómodo y que el botón podría llegar a saltar qué vamos a hacer le vamos a agregar algunos detalles decorativos en el lateral y el problemín chiquitito a que me refería al principio lo vamos a ver después comenzamos entonces para saber cómo achicar el hombro sin descoser todo y lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de lo que queremos descontar desde aquí hasta aquí en mi ejemplo va a ser cinco centímetros después vamos a descoser dejando unida la última parte de la sisa aproximadamente cinco o seis centímetros aquí este sector no lo descoso y a partir de ahora viene lo que realmente importa sacar aproximadamente en la forma es como de una media luna que tiene lo más ancho en su parte superior y se va perdiendo sutilmente hasta llegar a la sisa es decir en la parte de arriba en mi ejemplo saco cinco centímetros y redondeando bien en forma suave lo voy llevando hasta la sisa esta porción es la que vamos a retirar y vamos a descartar totalmente pero alto alto ahí algunas me dirán y qué pasa con el margen de costura algunos me dirán eso pero si yo saco cinco porque quería cinco igualmente el margen de costura no me influye porque en realidad también tenía una costura adentro así que la medida que ustedes toman es la misma que van a cortar y nos va a quedar básicamente de esta manera repito esto a la basura y ahora tenemos que unir estas dos piezas no uno como me dé la gana voy a tomar la mitad de lo que me quedó de la manga le coloco un alfiler en este caso lo ven en color amarillo la mitad de lo que me quedó en el cuerpo de la camisa le pongo un alfiler en este caso es blanco y a partir de ahí en frente a los derechos podemos silvanar sujetar con alfileres coser dar vuelta y volar tenemos nuestro hombro en su lugar y ahora seguimos para solucionar el segundo problema le digo problema pero ojalá todos estos sean los problemas de nuestra vida porque porque se solucionan sencillo como vamos a agregar este triángulo en el lateral lo primero que tenemos que hacer es descocer el lateral de nuestra camisa y dejar unido unos dos centímetros antes de llegar a la manga a partir de ahí tomamos la medida y hacemos un rectángulo que tenga esta altura por el ancho que nos guste yo le dejé 15 centímetros para que tenga bastante holgura esta camisa una vez entonces que tenemos el rectángulo lo dividimos por la mitad y logramos así tener un triángulo a partir de ahora lo vamos a colocar enfrentamos derecho de nuestro triángulo en mi caso es hipiur pero pueden hacerlo la verdad en cualquier tela derecho del triángulo con derecho de nuestra camisa que es lo más importante de esta costura que aquí arriba sobre un poco de tela de este triángulo y también coser justo 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 hasta la unión de la costura anterior tal vez yo lo complique un poco porque como era transparente y no quería que se viera abajo le puse este otro triángulo en modal como para que no se trasluzca por lo menos hasta la cintura abajo no me importaba pero este triángulo es solo porque el mío se transparentaba a partir de ahí entonces lo hilvano me fijo si quedó bien podemos coserlo y el otro lado es el más difícil porque porque tiene que coincidir todo la parte superior la parte inferior tengo que recién ahí de haber puesto alfiler arriba y abajo hilvanar el resto para que coincida y no lo cosan hasta que no vean que esta unión está perfecto y no está apetiscada de esta manera tenemos también terminado nuestro lateral así que genial dos cosas solucionadas y vamos con el chiquitito que ni siquiera lo voy a mostrar porque porque esta camisa tenía un agujero cerquita de este bolsillo así que recorte una flor y se la cosí con puntadas a mano les gustó de esta manera podemos volver a utilizar una camisa y encima la hemos transformado en algo mucho más listo un abrazo gigante recuerden que cosiendo aprendo y arreglando voy reutilizando y 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 Gracias por ver el video.